El presidente colombiano Gustavo Petro y miembro de su partido se movilizaban en una compañía asociada a un narcopiloto detenido en Florida. Carlos Restrepo, socio de la compañía Sadi, que prestaba el servicio de la campaña de Petro, estaba siendo investigado en Estados Unidos luego de que una de sus avionetas le incautaran cocaína en una isla del Caribe, por Orlando Avendaño. El piloto colombiano Carlos Eduardo Restrepo Osorio se entregó recientemente a la justicia americana y en poco menos de un mes, el 17 de octubre, deberá comparecer ante una corte del distrito medio Tampa, Florida, y probablemente o crezca detalles que caigan como un yunque sobre el gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro. Según revelaron los medios El Tiempo y El Colombiano y otros portales como el expediente, la compañía de la cual Restrepo es socio, la Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi, le brindaba el servicio de transporte aéreo privado a Gustavo Petro, aún estando en campaña y a muchos de sus aliados. Restrepo Osorio, de acuerdo con el expediente, es copropietario de los aviones y helicópteros que utilizaron los candidatos del Partido Político Colombia Humana y la coalición Pacto Histórico para transportarse en el 2021 y en el 2022. No obstante, los aliados de Petro, continuaron usando los servicios luego de que el partido llegara a la presidencia. Este año, por ejemplo, la víspera del escándalo de la niñera del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el funcionario usó los servicios de Sadi. El diario El Tiempo y el periodista Daniel Coronel revelaron que Benedetti utilizó una avioneta privada de Sadi para que la niñera de sus hijos, en ese momento envuelta en una polémica, viajara desde Bogotá a Caracas. Asimismo, el diario El Colombiano publicó que, de acuerdo con fuentes y documentos, la empresa ligada a Restrepo también movilizó a los hoy senadores Iván Cepeda, María José Pizarro, Fía Córdoba, Alexander López o Pedro Flores, así como a los ex congresistas Roy Barreras y Gustavo Bolívar. Todos parten el círculo cercano de Gustavo Petro. Inclusive, fotografías publicitarias divulgadas por la misma empresa muestran que entre sus clientes estarían la gobernadora del Atlántico, Elsa Nuguera, así como la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Estado, se lee en El Colombiano. Restrepo Sorio se intrigó ante la justicia americana bajo cargos por narcotráfico, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo investigaran por su presunta participación en el transporte de un cargamento de cocaína incautado en mayo de 2021 en un aeropuerto de Providencia, una isla colombiana en el Caribe. Investigación por financiamiento en la campaña Petro. De acuerdo con el tiempo, el Consejo Nacional Electoral de Colombia decidió abrir una investigación a propósito de la relación entre Sadi y los miembros del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral estaría investigando el financiamiento ilícito de la campaña de Petro, ya que durante la auditoría de la primera vuelta presidencial en Colombia, descubrió una factura de más de 500.000 a nombre de Sadi. Aunado a este escándalo, es pertinente recordar que la campaña de Petro estaba siendo investigada por la Fiscalía colombiana, luego de que el hijo y la esnuera del presidente revelaran ante las autoridades que había recibido cientos de miles de dólares por parte de narcotraficantes para el financiamiento de la búsqueda de votos. Hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha contactado ni al esteposorio ni a la compañía para que aporten en la investigación. Por otra parte, el CNESI le exigió a la campaña de Petro entregar información de la facturación electrónica en la cual figure como adquiriente y como emisor la empresa sociedad aérea Ibagué. El actual presidente de la petrolera estatal colombiana Copetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña del presidente, aseguró que las cuentas son transparentes y cumplen con todas las regulaciones legales.